y a subir porque te vayas vamos a hacer una nota porque te vayas vamos a hacer un coro y pelota agarrote ahí me voy a decir me voy a decir yo soy muy rápido me fallo no lo vendo que bacano ahora vivir el cuento Tengo lino, chaco, rima que desafina una mina pa' poner tu baila masculino con la cocina